Llegó el momento de jugar una dinámica muy padre, muy familiar. Pueden jugar en casa, se llama ¿Qué chingados estoy viendo? Es muy simple, es muy simple. Van a ver una imagen en esa pantalla y tienen que adivinar ¿Qué chingados estoy viendo? La imagen está expandida, o sea, con un zoom intenso, ¿ok? Venga. Amiguitos, jueguen en casa, participen con nosotros, ¿ok? Veamos la primera imagen. Ahí está. Es un escroto. Véanla por sus cinco segundos, siéntanla. Mi querido Brandon, ¿qué es lo que chingados estás viendo? Es un escroto. Escroto, muy bien, mi querida Fátima. Escroto reo, nada te creas. Escroto reo. Una ardilla. Como una parte de una ardilla en una panza. Parte de una ardilla en una panza. Horacio, después eres. Deja de excitarte con la imagen. Sé objetivo. ¿Qué cuándo ya dijo el carnal? ¿Qué algo, por favor? La panza de un gato. Panza de un gato, veamos, la respuesta es... Efectivamente, es una ardilla panzona, punto para Fátima, ¿correcto? Así se juega. Así se juega, veamos. Panza de un animal tipo ardilla y lo tomamos como bien. Veamos la siguiente imagen. Ni te escuché por estar viendo. Siguiente imagen. Ay, ay, ay. Cochina, ya me vio. Eso es una pera, ¿no? ¿Te quedas con esa respuesta? Una pera. Muy bien, Horacio. Fátima, te escucho. Ah, una papa. Una papa, una pera, una papa, mi querido Brandon. Este, yo creo que es, pues, la rayita de un plomero. Un plomero, o sea, va a decir... Bueno, unas nalgas y un ano, ¿ok? Nalgas y ano, tú eres muy gráfico. No, no, nalgas y ano, no. No vas más allá. Ok, perfecto. Vamos a ver si es una papa, una pera o un ano. Vamos a ver. Es un hongo, ninguno de los tres, ni modo, qué triste. Espero en casa hayan acertado. Y el honguito chiquito parece que... Vamos a ver la siguiente imagen. La siguiente imagen. Ah, ese ya lo vi en internet. Muy bien. Tú no participas porque lo viste en internet, quedas eliminado. Espero que la gente no tenga internet. Fátima, ¿qué es lo primero que te llega a la mente, Fátima? Ya, suéltalo, amiga. Lo primerito, así que te voy a decir de bote pronto, que tú lo ves. ¿Un pájaro? ¿Un pájaro? Muy bien. Brandon, no me digas qué estás viendo tú. Alguien que no está circuncisado. Ok. Como siempre, Brandon, súper gráfico, un... Lo dice él. ¿No? No, no, yo no lo dije así. ¿No te acabas de decir eso? No, bueno, es que... Es un... Tú dices, alguien que no está circuncidado, es un... Muy bien, vamos a ver quién de los... Pues un pájaro también es un... Son los pies de un bebé. Son los pies de un bebé, espero hayan acertado. O sea, cuando le enseñen su bebé a Brandon, escondan en los pies porque él ve... Veamos la siguiente imagen. La siguiente imagen, véanla bien. Ahí. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Pongan a volar su imaginación. ¿Qué puede ser eso? Mi querido Brandon, te escucho. Un brazo. Un brazo. Un brazo de un mono. Un brazo, mi querida Fátima. Plumero. Un plumero. Horacio, te escucho. Plumero. Solo falta un plumero. Parece un mojón, pero es una fruta. Un mojón. O sea, popó. Sigo. Vamos a ver cuál de los tres es. Pero es una fruta. Vamos a ver la respuesta. Es... Es un p***o en esta ocasión. En esta ocasión sí es un p***o. Ni cuando esto lo veo, güey. O sea, ya ahí... Qué miedo. No entiendo. No entiendo. Cuando sí es realmente un p***o, tú ves otra cosa, Brandon. Ahí sí no entiendes. Bueno, si es un brazo. Si es otro brazo. Es un p***o. Es un p***o y nada más le pido a producción que no vuelva a poner fotos mías. Yo se las mando. Se paré. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. La siguiente imagen. Ah, se ve bien. Esa sería esa por allá. El triángulo de la alegría. Triángulo de la alegría, que es una sección de venga la alegría. Brandon, estoy en lo correcto. Muy bien. Mi querido Brandon, ¿qué tú ves ahí? ¿Qué tú ves? Yo hasta el final, ¿no? Dame... Ok, sí. No, gracias, Fátima. Fátima, ¿qué ves ahí? Unas pompis. Unas pompis. Qué tierna ella. Unas pompis. Muy bien. Es como la unión entre una blusa y el brazo y el cuerpo. La unión entre una blusa y el brazo. Vamos a ver, la respuesta es... Es una pierna, muchachos. Una pierna con truco. La chica se está tomando la foto. Ah, es una pierna. De hecho, aprovechamos para el consejo. Si tu novio te pide que le mandes su pack, mira, ponte la tanga aquí, mándale la foto y que con eso se toque. ¿No? Vamos a ver la siguiente imagen. Con eso se toque. La siguiente imagen, que es la penúltima. ¿Qué es esa imagen? Les recuerdo que todo puede pasar en este programa, porque ya salió un p*** anteriormente. Piénsenlo, analícenla. Pueden jugar en casa. Mira, la señora de atrás está jugando. A mí me recuerda a mi esposo. ¿Ya se emocionó? Se parece a mi esposo. No será mi esposo, dice ella. Muy bien, mi querido Horacio, ¿qué tú ves ahí? Ya sé que... ¿Qué es? ¿Ya sabes? Ya. Muy bien, arriesgate, dilo. Una oreja. Muy bien, Fátima. ¿Tú qué crees que sea? Tengo unos audífonos ahí. ¿Audífonos ahí? Con los dedos del güey así. Ah, y un saquito. ¿No se puede ayudar, Horacio? También que está en Diablero juntos. Como un saco. ¿Me estás albureando, Fátima? ¿Qué saco? Como un saquito. Un saquito. Me estás albureando, chiquita. Muy bien. Mi querido Brandon, ¿qué tú ves ahí? Yo veo como... No me ibas a decir que un... Porque ya... No, como que se le derritió un chocolate ahí. Se le derritió un chocolate. Muy bien. Vamos a ver qué es la respuesta correcta ahí. Efectivamente. Mi querido Horacio, acertaste. Es una oreja, pero de un perro. Es de perrito. Entonces, van empatados. ¿Ok? Brandon, tú no llevas ni uno. No llevas ni uno. Van empatados. Esta última me informan que vale tres puntos. Tres puntos. ¡Es mía! Tres puntos. Vamos a ver la última imagen. Pueden jugar en casa. Él, les aviso que no es foto mía, no es mis nalgas. Pueden analizarla. En casa, ¿qué les parece que es eso? ¿Les recuerda a alguien? ¿Les recuerda algo? ¿Ok? A lo mejor es la persona del público que se hace llamar Vaneso. Vaneso, levanta la mano, por favor. ¿Dónde estás? ¿Vaneso? Ahí está Vaneso. ¿Será Vaneso? ¿En pinoles? ¿Le dan a Vaneso? Ahí está Vaneso. Es como una pera, una calabaza, algo así, ¿no? Mi querido Horacio, ¿tienes una respuesta o no? Siento que estoy en un casting de un programa de concurso. Lo haría muy bien, ¿no? Horacio, ¿tienes tu respuesta? ¿La espalda? Yo. ¿La espalda, dijiste? Fátima, ¿tu opción es tú? Como unos nudillos, así como... Ah, pensé que tú dijiste yo. No, como unos nudillos, así como que así. Pero peludos, güey. Pero peludos. ¿Nudillo de globo te refieres o...? No, de dedos, así como que peludos. ¿Nudillo peludo? ¿Tú dijiste que es una pera? No, una espalda. Mi querido Brandon Periche. Ya ni te pregunto porque para ti es un... ¿Tú pones? Una, una calabaza. Ah, tú dijiste espalda, tu nudillos y tú calabaza. Calabaza, una fruta por ahí. Por tres puntos. Un hobbit. ¿Qué dice el público? Un melón, dice ya. ¿Qué? ¿Qué dice mi novia? Un durazno. Acá atrás, yo dije frutas, ¿eh? Jorge. Dicen que es Jorge. Veamos la respuesta correcta. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ah, es un señor! Es la pelona y el hombro. Es un señor pelón besando a su chiquito. Es un señor pelón besando a su chiquito, pero se ve a una espalda. Por lo cual, vamos a tomar como buena la respuesta de Horacio. ¡Fuiste el ganador! ¡Ganador de esto! Bien jugado. Bien jugado, bien jugado. ¡Felicidades, Horacio! Te acabas de ganar. El premio es... Una foto mía. No, como la del negro. Efectivamente. ¡Vale! ¡Gracias!